Y le decía, y le decía, oh mamita, oh, y le decía Y le decía, y le decía, y le decía Y le decía Y le decía Le dije que estás haciendo en mi compañía más, quiero vestir en la cola, si no lo puedo sacar. Le dije que estás haciendo en mi compañía más, quiero vestir en la cola, si no lo puedo sacar. ¡Ilencida! ¡Esta! ¡Ilencida! ¡Ya baja la trompa! ¡Bachel! ¡Ilencida! ¡Y cae el trompa! ¡Ilencida! ¡Esta le va ayer! ¡Gracias! ¡Glasma Marémios Swaros! ¡Ay no Gor brutal elaczynie a produits! ¡Y que soy el catrocoborodo leave! Que soy el suplice-mehijo El Lacan Tocalyzano Jorrer ¡Y que todos goles escurros! ¡Gracias! 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 al ritmo de cunga, a la cunga del guerrero papá, se llaman las reinas del sur, hombre, la palabra de los fuellitos llegados, la palabra de salud es para todas las razones de Zabala.